Debido a un aumento de las ventas de los tamales y las avellacas en los últimos meses nos dimos a la tarea de averiguar el porqué. Una variable indica que cada cuatro años la situación se repite, justo en época electoral, aunque podría ser una mera coincidencia. Pañales y leches son otros productos que parecen tener éxito por estos días. Con la insensatez del caso y con la irresponsabilidad que amerita, aquí te la tiramos plena. Te la tiramos plena. ¿Por qué vendería el voto? ¿Por un tamal o por una avellaca? No, ninguna de las dos, la plena. Ni por el tamal ni la llaga. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos cosas me gustan. Ni el tamal ni la llaga. No, la conciencia de la persona no se puede comprar. Por todo lo que pidan o lo que den, nada. Eso a uno lo ayuda, pero como sabes, eso nada más por un ratito y después la canasta no se llena más, entonces ¿cómo hace uno? Ambas cosas hacen daño. Votar a conciencia es la única forma que no se hace daño. Votar a conciencia y por la persona que uno considere más adecuada. ¿Qué es una curul? No lo he escuchado, pero no te sabría decir. ¿Qué es una curul? Un puesto en el Congreso. Estamos graves, estamos graves. ¿Usted sabe qué es una curul? No. ¿Tú sabes qué es una curul? No, leche. No, leche y pan. Estamos graves, estamos graves. Sé que si Petro gana las elecciones nos convertiríamos en una segunda Venezuela. Pues tenemos que esperar a que él llegue al poder para ver si todo lo que dice es la realidad. Personalmente, Petro mostró una administración pública como alcalde muy desordenada y no lo recomiendo. Pero no necesariamente que se convierta esto en un chavismo, ¿no? Si fue Juan Manuel Santos, que era allá de Uribe, y Uribe le hizo la guerra y le ofrendó muchas cosas que Santos pudo hacer ahora un partido de izquierda. ¿Tú te imaginas esto? No sé, de pronto. ¿Por qué? Como así, como están las situaciones ahora en este mundo, el mundo da tantas vueltas que uno no sabe dónde va a parar allá. Cuando Chávez llegó al poder, era una masapaloma, decía que no iba a hacer nada y hizo todo lo contrario. Así puede pasar en Colombia. Uno no sabe ya con qué va a salir. A veces uno piensa que la persona es mala y no es mala. Y hay uno que cree que uno es bueno y sale hiciéndolo. ¿El candidato debe tener fuertes convicciones religiosas? No necesariamente. No necesariamente. Prefiere uno cristiano, sí. Y bueno, el cristiano es católico, pero puede ser una persona de otra religión. Es decir, que no sea ateo, eso sí. Más que religiosas, morales y espirituales, ya. Como tenemos esa convicción de que sí hay algo dentro de nosotros, algo bueno. Que nos debemos ver a hacer cosas buenas con los demás. La plena es que haya, que acabemos con la corrupción que tiene el país. La plena es que la justicia sea realmente como debe ser. No para los unos bien fuertes y para los que estamos muy elegantes y muy encorbetados, caza por cárcel. No, eso no se puede. Y a todo el mundo se le vencen los términos, menos al que se roban una gallina. Ey, que tenemos que construir un país con un solo proyecto. No podemos seguir en esta locura de un man por aquí, otro man por aquí, que derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. No, hay que ver cómo construimos desde un acuerdo fundamental, cómo construimos un país que salga adelante. Yo te la tiro plena a ti. Con odio esta vaina no se hace. Porque el problema es que las elecciones pasan y después cómo vamos a convivir. Entonces, te la tiro plena. ¡Plena! Yo vine por mi paño.